ocho asambleístas han intervenido en ese número, incluimos a la asambleísta Dayana Paz, ley legisladora por la provincia de Guayas. Escuchamos asambleístas. Vamos a escuchar ahora a la asambleísta. Buenas noches, señor presidente encargado, compañeros asambleístas. Punto de información es más por el tema de entender bien lo que es el Convemar, porque veo criterios ya de críticas y de cosas que no un poco se ve lo que pasó anteriormente. Entonces, el 22 de mayo del 2012, Ecuador pasó a constituirse en el estado número 163 en adhesión a la Convención Nacional de Naciones Unidas sobre el Derecho a Guayas. Hubo un inconveniente con la conexión con el asambleísta Mauricio. Este documento llamado oficialmente instrumento de adhesión lleva como anexo la declaración del Ecuador al momento de adherir a la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar, en la que se recogen las puntualizaciones que Ecuador pone de manifiesto junto con su adhesión. Dentro de ellas, de la cápita número 12, textualmente dice lo siguiente. De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Convención, cuando la misma población o poblaciones de peces asociadas se encuentren tanto dentro de la zona ecuatoriana de 200 millas como en un área marítima adyacente a dicha zona, los estados cuyos nacionales pesquen tales especies en el área adyacente de la zona ecuatoriana están obligados a acordar con el Estado ecuatoriano las medidas necesarias para su conservación y protección, así como para promover su óptima utilización. A falta de dicho acuerdo, el Ecuador se debe el ejercicio de los derechos que le corresponden conforme al artículo 116 y otras disposiciones de la Convención, así como las demás normas del derecho internacional. Asamblea Nacional 2012. Efectivamente, Ecuador y China no disponen de un acuerdo bilateral para el tratamiento de pesca en la zona adyacente a la zona económica. Por lo tanto, aplica el artículo 116 de la Convención, que a su vez refiere a los artículos 63, 64, 65, 66, 67, que dice lo más relevante, el 64. Especies altamente migratorias. El Estado ribereño y los otros estados cuyos nacionales pesquen en la región las especies altamente migratorias enumeradas en el anexo 1 cooperarán directamente o por conducto de las organizaciones internacionales apropiadas con miras a asegurar la conservación y promover el objetivo de la utilización óptima de dichas especies en toda la región, tanto dentro como fuera de la zona económica exclusiva. Eso dice la Organización de las Naciones Unidas en el 2012. Ahora, la principal ventaja de ser país miembro pleno de la Comebar radica en poder invocar su mandato legal, que promueve el uso pacífico de los mares y regula todos los asuntos relativos a las especies marinas y oceánicas, dentro del cual se destaca la existencia de un marco normativo para la cooperación internacional orientada a la protección y preservación del ambiente marítimo, privilegiando áreas vulnerables como es las Islas Galápagos. Si el país se hubiera mantenido al margen de la Comebar, no hubiera podido actuar legalmente contra la fota pesquera china y la captura del buque que hablábamos nosotros de Fujian Yuling 999, así como las sanciones impuestas al barco y a su tripulación. Hubieran sido apeladas y fácilmente anuladas por la justicia. Pero lo más importante de todo es que dichas sanciones no hubieran recibido el respaldo de la comunidad internacional. El hecho de que el Ecuador haya adherido y ratificado su adhesión al Comemar resulta muy conveniente para la defensa de sus derechos como Estado ribereño frente a un delito ambiental cometido fuera de sus áreas jurisdiccionales, aguas jurisdiccionales, ya que permite aplicar sanciones a los infractores que son reconocidas por todos los países miembros de la Convención, incluido el país de bandera del barco capturado en ese caso. En la eventualidad de que el país no fuese parte del Comebar, podría haber sancionado un delito cometido en su jurisdicción nacional de 200 millas no reconocida internacionalmente por un barco de bandera que solo reconoce hasta 12 millas de mar territorial por ser chino un Estado miembro de la Comebar desde junio del 96. Sanción que hubiese sido fácil anular en los tribunales internacionales. Es decir, si no tendríamos el Comebar, no tendríamos cómo sancionar a estas embarcaciones que no tienen firmado ningún convenio de Comebar, pero porque tenemos firmado esto podemos hacer este tipo de juzgar jurídicamente. Esto no lo digo yo, es un estudio de la revista Ciencia y Seguridad de la Defensa de 2018 sobre Comebar y reservas marinas de Galápagos. Entonces, es conveniente estar en Comebar porque nos protegen de poder sancionar en zonas que son adheridas o que están cerca de nuestras 200 millas, también podemos tener ese respaldo. Y por último, solo cada vez se repite cosas y mentiras tras mentiras. Deben dejar de repetir mentiras. Los corruptos han sido los que denunciaban y sus aliados. Obras de corrupción que se dijo en el país, 600 obras con sobreprecios y Contraloría contestan un oficio que tenemos que tiene 7 años para investigar y que todavía no tienen ningún caso sobre esto. Se repite de 70 mil millones de corrupción sobre sobreprecios, sobornos y coimas. El BID, que es el que le dicen que el que ha indicado el informe, por escrito nos indican que ellos nunca han hecho un informe que lo que indica la exsecretaria anticorrupción, que mintió al país diciendo que el BID tenía un informe sobre eso. Y por último, habla nuevamente de obras de corrupción y sobreprecios por 2.500 millones de dólares. Tenemos ya la información. La información en ninguna parte dice sobreprecios. Y más vale aclarar que no hay sobreprecios. Lo que existe es sobrecostos que técnicamente una cosa es sobreprecios y otra cosa es sobrecostos. Asambleísta Probaño, le pido por favor concluir con su intervención tan amable. Por eso quería solo un poco, y tenemos la respuesta escrita por el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en donde desmienten eso. Ya nos repitamos eso. Comencemos a construir cosas. Olvídense de las mentiras y seguimos trabajando por el bien del país y para hacer respetar nuestro mar territorial. Gracias. Con usted, asambleísta Probaño. Tiene la palabra el asambleísta Teyo. Al parecer ya solucionaron el inconveniente que tenía con el micrófono. Concluyó entonces el punto de información del asambleísta Mauricio Probaño, en el que explicó los alcances de que Ecuador esté adherido a la Combe Mar. Señaló que el hecho de estar en la Combe Mar es conveniente para la defensa como Estado ribereño, ya que permite sancionar a los infractores. En estos momentos se concede nuevamente la palabra al asambleísta Raúl Teyo, quien había solicitado un punto de información. Gracias.